Bienvenidos todos a la Academia Joven de España. Se abre la sesión pública de este acto de toma de posición como académica del número de nuestra institución de la académica electa doña Marta Sánchez de la Torre. El profesor don Javier Martínez Moguerza dará lectura del acuerdo de la Junta de la Academia Joven de España en virtud del cual se acordó la incorporación de doña Marta Sánchez de la Torre. En sesión extraordinaria, celebrada el día 12 de junio de 2023, la Junta General de la Academia Joven de España acordó elegir y proclamar a doña Marta Sánchez de la Torre académica de número electa para el periodo improrrogable de cinco años, una vez cumpla los requisitos formales establecidos en el reglamento del régimen interior de la academia. En virtud de dicho reglamento, en su toma de posesión formal, la académica de número electa impartirá una conferencia en la que presentará su visión de la Academia Joven de España y los proyectos a desarrollar en la misma durante su periodo de pertenencia activa. Marta Sánchez de la Torre es profesora agregada interina del Departamento de Historia y Arqueología de la Universidad de Barcelona, investigadora del Seminario de Estudios y Reserques Prehistóricos y del Instituto de Arqueología de la Universidad de Barcelona. Es doctora en prehistoria por esta misma universidad, en el año 2015, que ha trabajado como investigadora postdoctoral en este mismo centro del año 2020 al 2023 y previamente en la Universidad de Zaragoza, del 18 al 19, y en la Universidad Bordeaux-Montaine, en Francia, del 2015 al 2017. Su principal línea de investigación se centra en el estudio de la movilidad de las sociedades prehistóricas a través del análisis geoquímico de los materiales líticos. Como arqueóloga, desde el año 2013, codirige Intervenciones Arqueológicas en Yacimientos Prehistóricos del Noreste Peninsular. Es autora de más de 40 artículos científicos y en 2022 ha recibido financiación a través de una Starting Grant del European Research Council, del ERC, para poder investigar la movilidad humana en la cordillera pirenaica durante el último episodio glacial. Acto seguido, la académica electa doña Marta Sánchez de la Torre pasará a leer su discurso que lleva por título Ciencia y pasado. Retos futuros. Cuando quieras, Marta. Bien, estimado presidente, estimado secretario, estimadas compañeras y compañeros académicos. Es para mí un honor poder estar hoy aquí ante todos vosotros leyendo mi discurso de toma de posesión como académica de número de la Academia Joven de España. Pertenecer a esta entidad representa una gran responsabilidad, no solo por el reconocimiento de esta institución, sino también por lo que supone pasar a ser referente para jóvenes científicos que quieran consolidar su carrera en España. Quisiera, antes de comenzar, agradecer al Comité de Expertos la evaluación positiva de mi candidatura y brindarme así la oportunidad de formar parte de esta institución. Espero estar a la altura. Y quisiera también expresar mi agradecimiento a todos aquellos hoy compañeros de profesión por el apoyo recibido a lo largo de estos años. especialmente también a mis padres, por su apoyo incondicional, a mi marido por acompañarme en este camino y a nuestros hijos, Guille y Bruno, por ser el motor que me empuja a seguir adelante. En este discurso quisiera abordar tres temas en los que me gustaría trabajar en mi paso por la Academia. Por un lado, me gustaría visibilizar la investigación que se realiza desde el campo de las humanidades y más concretamente desde la disciplina arqueológica. También quisiera participar en la línea de Mujeres y Ciencia para visibilizar la maternidad no como un freno en la carrera investigadora, sino como un impulso de la misma. Y por último, me gustaría poder realizar también labores de mentorazgo en diversos ámbitos, como el que puede ser la preparación de propuestas ERC. Así, en los próximos cinco años, me gustaría trabajar para visibilizar el papel de la arqueología y más concretamente el de la arqueología prehistórica, pues es una disciplina de estudio, como disciplina científica y de futuro. Las investigaciones en el campo de la... Perdón, las investigaciones en el ámbito de la arqueología prehistórica tradicionalmente han sido tratadas desde el campo de las humanidades. Pero son cada vez más frecuentes los estudios realizados desde las ciencias naturales. La prehistoria, de hecho, se encuentra a medio camino entre estas dos grandes divisiones de la ciencia y ha sido definida a menudo como la más natural de las ciencias humanas y la más humana de las ciencias naturales. Y si bien los trabajos arqueológicos de campo siguen siendo el instrumento principal para aproximarnos al conocimiento de las sociedades pasadas, a día de hoy la arqueología no podría avanzar sin las aproximaciones que se realizan desde las ciencias naturales. Sirva a modo de ejemplo el reciente estudio que se ha publicado en Nature sobre el ADN preservado en un colgante de diente de cervo recuperado en niveles del paleolítico superior de la cueva de Denisova en Rusia o los análisis que realizamos desde nuestro grupo de investigación sobre análisis geoquímicos en industria lítica de yacimientos prehistóricos que nos permiten incidir en la movilidad y la territorialidad de los grupos humanos. Es gracias a esta aproximación multi e interdisciplinar de la arqueología que estamos conociendo más sobre los comportamientos sociales y culturales y evolutivos de estas sociedades pasadas. Por ello, en mi paso por la Academia Joven de España quisiera trabajar en una serie de objetivos relacionados con la promoción y el desarrollo de la arqueología como disciplina de futuro. En primer lugar, me gustaría trabajar para fomentar la vocación en arqueología en etapas tempranas, mediante el desarrollo de jornadas en escuelas e institutos y visibilizar así la arqueología como ciencia y como carrera profesional de futuro. Con la impartición también de talleres familiares y visitas comentadas a yacimientos arqueológicos, pues considero que es del todo necesario crear entre los jóvenes lugares y acciones de referencia que permitan asociar arqueología con ciencia y oportunidad de futuro. También quisiera trabajar para divulgar el patrimonio arqueológico entre la ciudadanía. Es importante que los resultados de nuestras investigaciones, que están financiadas principalmente con fondos públicos, no se difundan únicamente entre la comunidad científica, sino que deben llegar a la sociedad, que como digo, en última instancia es quien ha financiado nuestros trabajos. Así, a través de charlas en el ámbito local, de noticias en prensa, información en las distintas redes sociales y entrevistas en medios radiofónicos, trataré de visibilizar el papel que realizan centenares de investigadores, arqueólogos y arqueólogas para crear conciencia de que el patrimonio es un bien común y que nuestro deber como sociedad es cuidarlo y protegerlo. El segundo eje en el que me gustaría poder trabajar en los próximos cinco años es en el grupo de trabajo de mujeres y ciencia y en poder visibilizar la maternidad no como una limitación en la carrera profesional, que para muchas mujeres, desgraciadamente, todavía hoy lo es, sino en una etapa que también puede traducirse en oportunidad, al tener a alguien por el que luchar y no desistir cuando las puertas parecen cerrarse. Es cierto que el cuidado de los hijos supone un reto en la conciliación de la vida familiar y la trayectoria profesional, más aún en la inestabilidad que conlleva la carrera investigadora. Pero me gustaría trabajar para lograr que la maternidad sea vista no como una limitación en la carrera investigadora y también para poder crear un espacio común de mujeres científicas y madres en el que podamos compartir experiencias. En este gráfico recuperado de la web de Ciencia con Futuro, podemos ver cómo desde una distribución prácticamente igualitaria al inicio de la etapa predoctoral, la tasa de abandono a medida que avanza la carrera investigadora es mayor siempre en mujeres y muy frecuentemente está vinculada al nacimiento y cuidado de menores a cargo. Por ello, me gustaría trabajar para transmitir desde etapas tempranas la posibilidad de ser a la vez madres y científicas, que las niñas y mujeres de nuestro país no tengan que decidir por una u otra vía y es a través de la visibilización de ejemplos y de referentes de mujeres madres y científicas que lograremos normalizar la maternidad. En este sentido, y como ya comentaba una compañera ayer en su discurso de toma de posesión, es muy interesante la colaboración que se pueda realizar con otras entidades como Mothers in Science. Además, me gustaría poder establecer un mentorazgo específico para madres o futuras madres científicas, de manera que podamos crear un espacio de encuentro donde visibilizar otros referentes, donde podamos compartir recursos y experiencias y podamos normalizar que las mujeres científicas también pueden ser madres. Finalmente, en relación a este segundo punto, me gustaría trabajar para reivindicar un acceso equitativo a todas las etapas de la carrera investigadora, donde intentaré aportar mi grano de arena a luchar para quebrantar el techo de cristal que desgraciadamente todavía hoy existe. Me gustaría así trabajar para que se tenga en cuenta en todas las convocatorias de proyectos, contratos e incluso puestos a cargos, la carga que implica el cuidado de menores a cargo. En relación al tercer punto en el que quisiera trabajar durante mi paso por la academia, es el mentorazgo para poder prestarme asesoramiento en distintas etapas de la carrera investigadora. Me gustaría trabajar para consolidar vocaciones tempranas entre el estudiantado universitario que haya iniciado ya su carrera universitaria, a través del mentorazgo de estudiantes tanto de grado, de máster y de doctoral. Es importante que estos estudiantes tengan personas de referencia que les puedan orientar a lo largo de su etapa formativa universitaria. Así, me gustaría también poder prestar asesoramiento tanto a estudiantes que busquen opciones predoctorales como a investigadores postdoctorales que estén buscando otro tipo de contrato o que incluso se animen a presentar propuestas al Consejo Europeo de Investigación. Y por último, me esforzaré por reivindicar un reparto más equitativo de los recursos destinados a la carrera científica. Es importante visibilizar la falta de recursos que a día de hoy existe en España, fundamentalmente para la consolidación de investigadores juniors y senios. Para una mejor proyección de futuro de la carrera investigadora de nuestro país, sería interesante una mejor redistribución de los recursos, pudiendo asegurar así la continuidad de la carrera profesional investigadora, aquellos científicos y científicas con carreras prometedoras que han recibido financiación desde etapas tempranas. Espero así, por medio de las acciones que he planteado en este discurso y de muchas otras que se hagan conjuntamente con otras compañeras y compañeros académicos, que logremos entre todos visibilizar la excelente ciencia que realizan los miles de jóvenes científicos españoles que han decidido apostar por la ciencia como opción profesional. Y para concluir, quisiera felicitar también a los nueve integrantes que se suman hoy como miembros de la Academia y de nuevo agradecer a la Academia Joven de España esta oportunidad. Como decía, es para mí un verdadero honor y responsabilidad, que acepto con gratitud y estoy deseando comenzar a trabajar con el resto de académicos y académicas para conjuntamente tratar de establecer mejoras y cambios en la ciencia española. Muchas gracias, Marta. Con este breve acto, del que levantará acta el académico secretario de la Academia Joven de España, queda formalizada la toma de posesión como académica del número de doña Marta Sánchez de la Torre. Enhorabuena, Marta. Marta Sánchez de la Torre